Siempre se les da tolerancia cinco minutos, por favor, siempre les espero, porque me imagino que algunos tienen dificultades, algo por ahí, se les hace tarde. Entonces, siempre les espero cinco minutos, porque si ustedes ingresan luego, si están con un correo que no es de la institución, pues tengo que dejar de compartir para recién poderlos aceptar. Entonces, por eso es que los espero cinco minutos siempre. Así es que las disculpas del caso, algunos están muy puntuales ahí. Entonces, por favor, disculpen cinco minutos de tolerancia para sus compañeros. ¿Sí? Muy bien, entonces, vamos a dar inicio ya a nuestra última clase de lo que es este primer bimestre. El día de hoy estoy culminando con lo que es ya el tema de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a tratar, como solamente tenemos un tema, pues lo vamos a tratar hoy. Y con eso estaríamos ya culminando este primer bimestre, ¿sí? Este primer bimestre. Entonces, como siempre, recordándoles que estas clases están siendo grabadas, si ustedes desean volver a verlas, basta con ingresar a la plataforma de nuestra institución y las pueden visualizar las veces que ustedes creen convenientes, ¿sí? También recordarles, pues, invocarles a que entreguen esos exámenes a tiempo, entreguemos esos exámenes a tiempo. Recordemos que estamos contra el tiempo. Entonces, ganémosle, por favor, ganémosle, por favor. Con unos días de anticipación incluso van a ser mucho mejor, ¿sí? Va a ser mucho mejor. Muy bien, entonces, les voy a compartir pantalla ya, como siempre, pues, que tengan su módulo al costado para que también ustedes puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando, ¿sí? Módulo al costado para que sepan qué es lo que estamos avanzando, porque todos los temas que estamos trabajando son netamente del módulo, nada más. Muy bien, entonces, ahora sí les comparto pantalla, por favor, cualquier duda e inconveniencia que puedan tener, simplemente me lo hagan saber, ¿sí? Me lo hagan saber. Muy bien, ahora sí comparto pantalla para poder ya dar inicio a nuestra clase del día de hoy, nuestra clase del día de hoy. A ver, ahí está. Pueden visualizar mi pantalla, ¿verdad? ¿Se puede visualizar mi pantalla? Sí, Luis. Sí se puede visualizar. Muy bien, entonces, vuelvo a repetir, el día de hoy estamos dando inicio a lo que es el curso ya de razonamiento matemático. Tenemos un solo tema que es orden de información. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes, pues, si se trata de los números, ¿sí? Si se trata de los números. Ya saben, cualquier duda e inconveniencia, por más pequeña que pueda ser, pues, cuentan con nuestros números de celulares que nosotros estamos gustosos de poder apoyarlos, gustosos de ayudarlos. Muy bien, entonces, vamos a empezar ya con el desarrollo de lo que es nuestro tema, orden de información. Creo que con solo mencionarnos el título, más o menos ya nosotros nos estamos imaginando de qué consiste este tema, ¿verdad? Orden de información. Cuando nosotros hablamos de este tema, orden de información, pues, es cuando vamos a ordenar la información que nos van a brindar. Nuestro trabajo va a ser ordenar de una manera correcta la información que nos van a dar. Entonces, acá les presento una pequeña definición para poder un poquito más quizás entenderlo. Orden de información. ¿Qué es, dice? En este tipo de problemas tendremos información sobre determinados sucesos, eventos y situaciones en las que dicha información se presentan de forma desordenada, la cual tendremos que ordenar, relacionar y encontrar la correspondencia entre ellos. Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar problemas en este tema de orden de información, a nosotros nos van a brindar toda la información del ejercicio, pero nos van a dar esta información en forma desordenada. No va a estar ordenado de forma correcta, va a estar en forma desordenada. Y nuestro trabajo, pues, va a ser ordenar de una manera adecuada, de una manera correcta, obviamente, para poder tener un resultado. ¿Sí? Entonces, cuando me hablan de orden de información, es cuando nos van a brindar toda la información, pero esta información, pues, no va a estar ordenado de una manera correcta. Nuestro trabajo va a ser ordenar de una manera adecuada, de una manera correcta, para al final, pues, obtener un resultado. ¿Sí? Eso es orden de información. Ordenar la información que nos van a brindar. Nada más. Muy bien. Vamos ya con el desarrollo de nuestros ejercicios para que ustedes puedan entender. A ver, antes de entrar a lo que son los ejercicios, vamos a ver los tipos de ordenamiento. Cuando nosotros vamos a hacer el ordenamiento de esta información, vamos a trabajar y vamos a ordenarlo netamente de dos formas, de dos maneras. Tenemos la primera, que es el ordenamiento lineal. ¿Qué significa ordenamiento lineal? Pues, que nosotros la información que nos van a brindar lo vamos a ordenar en una línea. Lo vamos a ordenar con una línea. Ahora, ya sea que esa línea va a ser en forma horizontal o puede ser en forma vertical. ¿Cierto? Ya sea en forma horizontal o en forma vertical. Pero la información que nos van a dar va a estar ordenado en base a estas líneas. Estas líneas nos van a ayudar a qué. Por decir, a mí me dicen, las personas están sentadas o viven en una calle, ¿cierto? Juancito está a la derecha de María. Entonces, para yo poder ordenar ese tipo de información, obviamente que voy a requerir, pues, un ordenamiento lineal. Una calle es una línea, ¿verdad? Ahora, si a mí me hablan de una calle, obviamente que la calle, pues, siempre va a ser en sentido horizontal, porque no hay una calle de arriba abajo, ¿verdad? No hay. Entonces, siempre va a estar en el sentido horizontal. Cuando nosotros vamos a desarrollar ejercicios de este tema, tenemos que involucrarnos en el ejercicio. Es decir, tengo que ordenar mis datos de acuerdo a mí. Por decir, a mí me dicen, me hablan, un ejemplo, me hablan de la derecha a la izquierda. Entonces, yo me involucro en el ejercicio y digo, ah, pues, si yo estoy haciendo un ordenamiento horizontal, por decir, la derecha para mí es este extremo. Esto es mi derecha. El otro extremo para mí, pues, es la izquierda. Es la izquierda. Entonces, tengo que involucrarme yo. Mi derecha, mi izquierda. Quizás me hablan, por decir, del este. El este, para mí, está acá. Y me hablan del oeste. El oeste está al otro extremo. Entonces, derecha, izquierda, este, oeste. ¿Verdad? Ahora, si a mí, por decir, me hablan de estaturas, un ejemplo. Estaturas, pues, no lo voy a medir en forma horizontal, ¿cierto? Para yo poder medir la estatura, tengo que hacerlo en forma vertical. Por decir, me dicen, ¿quién es más alto? Ah, pues, yo lo voy a ordenar en sentido vertical. Para mí, el más alto es aquel que está más arriba. ¿Verdad? Aquí estará el más alto. Y si me hablan de la persona más baja, para mí, pues, la más baja está al otro extremo. Está al otro extremo, ¿cierto? Entonces, ese es el ordenamiento lineal. Vamos a utilizar el ordenamiento lineal horizontal y el ordenamiento lineal vertical. Eso ya de acuerdo a los problemas que se nos presenten. ¿Estamos? Muy bien. Tenemos el ordenamiento por posición de datos. Estos son los datos del problema, dice, se ubican en forma vertical o en un cuadro o lista. En forma que entre ellos existe una relación. Puede ser un esquema sencillo. Se dibuja un cuadro que representa un edificio. Y en cada piso se ubican los datos. Este ordenamiento por posición de datos, mayormente, nosotros lo vamos a encontrar cuando nos van a hablar de edificios. A mí me dicen, en un edificio, por decir, de cinco pisos. Ah, pues, tenemos que dibujar y tenemos que ordenar nuestros datos de acuerdo a la realidad. Porque si ni a mí ni hablan de un edificio, por decir, esto es la tierra, ¿cierto? El edificio siempre va a estar hacia arriba. ¿Verdad? Siempre el primer piso es el que está, pues, junto abajo en el piso. Primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso y quinto piso. Siempre no se vayan a empezar a contar de arriba abajo. No. Como vuelvo a repetir, para nosotros desarrollar este tipo de ejercicios, para nosotros poder ordenar, siempre lo primero que tenemos que hacer es involucrarnos en el ejercicio. Tenemos que ordenar de acuerdo a nosotros. Para mí, el primer piso, si me hablan de edificio, pues, es el que está en el piso. Segundo piso, tercer piso, cuarto piso va creciendo hacia arriba. ¿Verdad? Entonces, esos son nuestros tipos de ordenamiento. Tanto lineal, ya sea lineal, podemos hacerlo en forma horizontal, en forma vertical. Cuando nos hablan de ordenamiento por posición de datos que mayormente nos van a dar con edificios, siempre tenemos que hacer y tenemos que empezar a contabilizar estos pisos de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, nos vamos con los primeros dos problemas para poder quizás entenderlo un poquito más, este tema de lo que es ordenamiento. Vuelvo a repetir, ordenamiento de información o orden de información es cuando nos dan toda la información. Es decir, toda la información, por decir, está en el problema uno, pero esa información está en forma desordenada. Nuestro trabajo es ordenarlo de una manera adecuada para al final obtener nuestro resultado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a leer el primer problema. Dice, en un viaje de excursión, cuatro amigos escalan una montaña. Arturo está más arriba que Paulo y este está sobre Fernando. Además, se sabe que Walter está más abajo que todos. Entonces, tenemos dos preguntas. ¿Quién está en el tercer lugar? ¿Quién está más arriba de todos? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, pues yo acá me veo y digo, a ver, para escalar no lo voy a trabajar en una línea horizontal, ¿verdad? Porque cuando vamos a escalar, vamos a subir. Entonces, yo lo voy a trabajar en una línea vertical. Lo voy a ordenar. Para mí, el que está más arriba, obviamente, es el que va a llegar acá, al este extremo. O cerca, quizás, al extremo. Y el que está más abajo, obviamente, que va a ser el que está al otro extremo. ¿Cierto? Entonces, esto es el que está más arriba. Esto está más arriba. Y el otro extremo, pues, va a ser la persona que está más abajo, que no subió mucho. Abajo. ¿Verdad? Arriba, abajo. Una vez que nosotros detectemos de qué manera va a ser nuestro ordenamiento, lo siguiente que se sugiere es leer nuevamente nuestro problema. Porque quizás va a haber algún dato exacto que te van a dar. Por decir, a mí me dicen, en un viaje de excursión, cuatro amigos escalan una montaña. Quizás por ahí me dicen, en el tercer lugar, por decir, está Arturo. Es decir, me dan un dato exacto ya. Y si nos dan un dato exacto, es más fácil todavía de poder resolver ese problema. Entonces, vamos a darle una leída para ver si tenemos algún dato exacto o no tenemos dato exacto. Muy bien. En un viaje de excursión, cuatro amigos escalan una montaña. Arturo está más arriba que Paulo. Y este, es decir, Paulo, está sobre Fernando. Además, se sabe que Walter está más abajo que todos. En este caso, me están dando una información exacta porque me dice el que está al último es Walter. Entonces, yo ya lo pongo a ojos cerrados este dato, Walter, porque no lo voy a mover. Este dato ya no se mueve porque el problema me dice, Walter está abajo. Entonces, simplemente ahora, como eran cuatro amigos, voy a trabajar con los tres amigos nada más. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que vamos a buscar también en nuestro problema. Le damos una primera leída para ver, en primer lugar, qué tipo de ordenamiento vamos a hacer. Horizontal, vertical o quizás por información de datos. En segundo lugar, le damos una leída para poder quizás ver si tenemos algún dato exacto. Porque si nosotros tenemos datos exactos, como vuelvo a repetir, es más fácil todavía. Es más fácil porque el dato exacto ya está ahí. Como ese exacto es un dato del problema, es un dato que ya no lo vamos a poder mover. Ese dato está ahí. ¿Estamos? Entonces, creo que ya no hay ningún dato exacto más. Nos han ayudado y nos han dicho que Walter, pues, está más abajo que todos. Nuevamente leemos el problema. En un viaje de excursión, cuatro amigos escalan una montaña. Ya, me hablan de cuatro amigos. Entonces, si Walter es más abajo, pues, más arriba que Walter estarán los tres, ¿verdad? El primero, el segundo y el tercero. Y cuarto es el más bajo que es Walter. Muy bien. Me dicen, Arturo está más arriba que Paulo. Ah, ya. Arturo está más arriba que Paulo. A ver, yo digo, si yo lo pongo por decir a Arturo acá, vamos a probar. Si yo lo pongo Arturo acá, me dicen que Arturo está más arriba que Paulo. Paulo debería estar más abajo. ¿Cierto? Paulo debería estar más abajo porque Arturo está más arriba. Vamos a ver. Pero acá nos dicen otro y me dice que Paulo está sobre Fernando. Ah, ya, entonces. No es la forma correcta de poder ordenar nuestros datos porque me dicen que Paulo está sobre Fernando. Es decir, que Paulo está más arriba de Fernando. Por lo tanto, Fernando lo ubicamos acá. Fernando, Fernando. Dice sobre Fernando, es decir, más arriba de Fernando está Paulo. Está Paulo. Y más arriba de Paulo es Arturo. Es Arturo. Está Arturo. Vamos a ver si nuestros datos son correctos o quizás todavía hay algo que mover ahí. En un viaje de excursión, cuatro amigos escalan una montaña, ¿ya? Ahí está mi montaña. Está en esa línea que está en forma vertical. Arturo está más arriba que Paulo, ¿ya? Arturo está más arriba que Paulo. Y este está sobre Fernando. Es decir, Paulo está más arriba que Fernando. Muy bien, todo bien. Además, se sabe que Walter está más abajo que todos. Y efectivamente, Walter en mi gráfica está más abajo que todos. Y mi, entonces, el orden, la forma de cómo hemos hecho esto es correcta. La información que nos han brindado ahora sí está ordenado de una forma correcta. Lo otro, pues, simplemente ya es responder, ¿verdad? ¿Quién está en el tercer lugar? Ojo. Sabemos que el más alto está en el primer lugar. Entonces, el primer lugar para mí es Arturo. Es el primer lugar. Porque el último lugar, el más abajo, está Walter, ¿cierto? El segundo lugar es Paulo. En tercer lugar es de Fernando. Él es el tercero. Y el último, pues, esto es el cuarto lugar que es para Walter. Entonces, respondemos nuestras preguntas. ¿Quién está en el tercer lugar? Ah, pues, en el tercer lugar está Fernando. En el tercer lugar está Fernando. ¿Quién está más arriba de todos? Dice la siguiente pregunta. Ah, pues, el que escaló más arriba. Eso es el primer lugar. Y ese es Arturo. Ese es Arturo. Y de esa manera se ordena la información. Vuelvo a repetir. Toda la información nos dan en el problema, pero está en forma desordenada. Nuestro trabajo es ordenar de una manera correcta. Nada más. Nos vamos con el segundo problema. Dice, en una reunión social se observa que Julia es más alta que Juana. Ya. Carmen es más baja que Enma. Y más alta que Rebeca. Y Enma es más baja que Juana. ¿Quién es la más baja? Un ratito voy a dejar de compartir, por favor. Me parece que hay compañeros que están a la espera. Ahí está. Ya. Nuevamente les comparto. Siempre por eso les espero cinco minutos. Hagamos el esfuerzo de poder entrar en ese tiempo, por favor. Muy bien. Ahí está. Entonces, en una reunión social se observa que Julia es más alta que Juana. Me están hablando de estatura. ¿Verdad? Me están hablando de estatura. Y obviamente que una estatura creo que no la voy a medir en forma horizontal. ¿Verdad? Una estatura siempre es en forma vertical. De abajo arriba y de arriba abajo. ¿Cierto? Entonces, tendré que hacer mi línea en forma, pues, vertical. ¿Verdad? Ahí está. Para mí la más alta es la que está acá o cerca a este extremo. Y la más baja es la que está acá, al otro extremo. ¿Cierto? Entonces, esta es la más alta. Es la más alta. Y el otro extremo es la más baja. Es la más baja. Porque me están hablando de estatura. Tenemos que involucrarnos en el problema. Tenemos que ordenar de acuerdo a nosotros el problema. Dice, en una reunión social se observa que Julia es más alta que Juana. Ah, ya. Vamos ordenando, ¿ah? Supongamos que yo lo pongo a Julia para acá. Julia. Me dice que Julia es más alta que Juana. ¿Qué más dice? Carmen es más baja que Enma y más alta que Rebeca. No la veo a Enma en mi gráfica. Entonces, este dato lo dejamos un ratito en reserva. ¿Sí? Lo dejamos en reserva. Y me voy con el último dato que me dan. Y Enma es más baja que Juana. Ah, ya. Enma es más baja que Juana. Y a Juana yo lo encuentro acá. Entonces, si Enma es más baja que Juana, Enma está más abajo que Juana. ¿Verdad? Entonces, lo pongo a Enma para acá. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Nos vamos en el dato de reserva que hemos dejado porque acá me hablaban de Enma. Y como yo no había ubicado a Enma en mi gráfica, por eso es que ese dato todavía lo dejamos en reserva. Ahora sí. Carmen es más baja que Enma. Más fácil, ¿verdad? Porque a Enma ya la tenemos ubicado. Me dicen que Enma es más baja que Juana. Y si Carmen es más baja que Enma, pues quiere decir que Carmen está más abajo todavía que Enma. Carmen está para acá. Carmen es más baja que Enma y más alta que Rebeca. Ah, ya. Pues Carmen dice es más baja que Enma, pero a la vez Carmen es más alta que Rebeca. Si Carmen es más alta que Rebeca, pues Rebeca estará más abajo. Rebeca. ¿Cierto? Porque Carmen es más alta que Rebeca. Ahí está. Me parece que los datos ya están ordenados en una manera correcta, pero vamos a corroborarlos. En una reunión social se observa que Julia es más alta que Juana. Ya, Julia es más alta que Juana. Muy bien. Carmen es más baja que Enma. Muy bien. Carmen está más abajo que Enma. Es más baja que Enma. Muy bien. Y más alta que Rebeca. Carmen es más alta que Rebeca porque está más arriba que Rebeca. Muy bien. Y Enma es más baja que Juana. Enma está más abajo que Juana, por lo tanto, es más baja. Entonces, nuestros datos están ordenados de una manera correcta. ¿Sí? Están ordenados de una manera correcta. Ahora, lo otro que nos queda es simplemente, pues, ya responder la pregunta. La pregunta es, ¿quién es la más baja? Ah, pues, la que está más abajo, al otro extremo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la más baja en este ejercicio? La más baja es Rebeca. Es Rebeca. Entonces, eso es orden de información. Nos dan toda la información, pero no está ordenado de una forma correcta. Nuestro trabajo consiste en eso, en ordenar de una manera adecuada la información que nos está brindando el problema. Siguiente problema. Antonio, Juan, Luis y Carlos viven en cuatro casas contiguas. Contiguas quiere decir, pues, que son vecinos. Viven en una calle y las casas son vecinas. Son amigos que viven, que son vecinos. Contiguas quiere decir seguidas. Antonio vive a la derecha de Luis. Juan no vive a la izquierda de Carlos. Y Antonio vive entre Juan y Luis. ¿Quién vive a la derecha de todos? Ah, pues, este problema tengo que ordenarlo en forma vertical, ¿verdad? Porque yo no me voy a poner a ordenar de arriba abajo. ¿Quién vive en el aire? Estarían las otras casas, ¿verdad? Entonces, no. Tiene que ser en forma horizontal. Porque mi calle es en forma horizontal. Muy bien. Para mí la derecha está hasta este extremo. Y la izquierda está en el otro extremo. Porque cómo están hablando de derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Muy bien. Antonio, Juan, Luis. Vamos a leer porque quizás me dan algún dato exacto, algún dato concreto. Entonces, dice, Antonio, Juan, Luis y Carlos viven en cuatro casas contiguas. A ver, vamos a dibujarnos las casas también. Son cuatro vecinos. Por acá la segunda casa. Por acá lo tenemos a la tercera casa. Y por acá está la cuarta casa. Ahí están las cuatro casas de los cuatro amigos que ellos son. Ahora, no sabemos quién vive en quién. Eso sí. Antonio vive a la derecha de Luis. Juan no vive a la izquierda de Carlos. Y Antonio vive entre Juan y Luis. ¿Quién vive a la derecha de todos? ¿Quién vive a la derecha de todos? Entonces, no tenemos ningún dato certero. No tenemos ningún dato exacto. No me dice, Juan, está a la derecha de todos. O Luis vive a la izquierda de todos. ¿Verdad? No me dan ningún dato certero. Entonces, pues, vamos a empezar a ordenar según el problema nos va indicando. Bueno, dice, a ver, Antonio vive a la derecha de Luis. Luis, ya, Antonio vive a la derecha de Luis. Supongamos que Luis vive en esta casa acá. El que está más a la derecha. Ah, no, no puede ser ahí, ¿verdad? Porque me dicen que Antonio vive a la derecha de Luis. Antonio vive a la derecha de Luis. Luis, entonces, supongamos que Luis está para acá. Luis está para acá. Y a su derecha, dice, vive Antonio. Supongamos que Antonio está para acá. Antonio. Antonio vive a la derecha de Luis. Muy bien, hasta ahí está bien. Juan no vive a la izquierda de Carlos. Juan no vive a la izquierda de Carlos. Si me dice que Juan no vive a la izquierda de Carlos, entonces, Juan vivirá a la derecha de Carlos. ¿Verdad? Entonces, necesariamente Carlos tiene que estar acá porque a su derecha, dice, el que vive va a ser Juan. Muy bien, hasta ahí creo que va coincidiendo. Vamos a ver. Dice, Juan no vive a la izquierda de Carlos. Entonces, si Juan no vive a la izquierda de Carlos, Juan vive a la derecha de Carlos. Y Antonio vive entre Juan y Luis. Antonio vive entre Juan y Luis. Pero nosotros acá Antonio no está entre Juan y Luis. Está vecino de Luis, pero no está vecino de Juan. ¿Cierto? No está vecino de Juan. Entonces, esto, la forma que nosotros hemos ordenado, no es la forma correcta. No es la forma correcta. Porque todos los datos que nos dan tienen que estar ordenados de una forma correcta. Eso es nuestro trabajo. Ordenar la información de una forma correcta. A ver, nuevamente entonces. Nuevamente leemos. Antonio vive a la derecha de Luis. Antonio vive a la derecha de Luis. Ya, a ver, vamos ordenándolo. Me dice que Antonio vive a la derecha de Luis. Entonces, si Luis vive acá, Antonio vive a su derecha. Antonio lo ponemos acá. Antonio. ¿Cierto? Antonio vive a la derecha de Luis. Muy bien, hasta ahí. Juan no vive a la izquierda de Carlos. Ojo. Juan no vive a la izquierda de Carlos. Entonces, Juan vive a la derecha de Carlos. Juan vive a la derecha de Carlos. Entonces, acá yo lo pongo a Juan. Juan. Porque Juan está a la derecha de Carlos. Carlos está al otro extremo. Y Juan está a la derecha de Carlos. Efectivamente. Y Antonio vive entre Juan y Luis. Es decir, Antonio, a uno de sus costados lo tiene que tener a Juan y al otro de los costados lo tiene que tener a Luis. Y efectivamente, Juan está al medio. A la derecha de Juan. Perdón. A la derecha de Antonio está al medio. A la derecha de Antonio está Juan y a la izquierda de Antonio está Luis. Entonces, Antonio vive entre Juan y Luis. Cumplió todo. A ver, nuevamente corroboramos los datos que tenemos. Antonio, Juan, Luis y Carlos viven en cuatro casas contiguas. Ahí están. Son vecinos. Antonio vive a la derecha de Luis. Ahí está Luis. Y Antonio efectivamente está a su derecha. Juan no vive a la izquierda de Carlos. Si Juan no vive a la izquierda de Carlos, Juan vive a la derecha. Carlos está acá y efectivamente Juan vive a su derecha. Y Antonio vive entre Juan y Luis. Es decir, Antonio está al medio y sus vecinos así, de cerquita, son Juan y Luis. Y efectivamente, a la derecha de Antonio está Juan y a la izquierda de Antonio está Luis. Antonio está al medio. Y nuestros datos están correctamente ordenados. Correctamente ordenados. Vamos a responder la pregunta. ¿Quién vive a la derecha de todos? Ah, pues a la derecha de todos el que vive es Juan. Juan vive a la derecha de todos. Juan vive a la derecha de todos. Y eso sería el resultado. Eso es el resultado. ¿Sí? Siguiente problema. Siguiente problema. Se tiene un edificio de cuatro pisos. O acá me hablan del segundo tipo de ordenamiento, ¿verdad? Por información de datos. Se tiene un edificio de cuatro pisos. Cuando me hablan de edificio, pues necesariamente la tierra y el edificio es siempre de arriba abajo. Primer piso, segundo piso, tercer piso y cuarto piso. De acuerdo a la realidad, acá yo no puedo inventarme. Se tiene un edificio de cuatro pisos. Y en cada piso, dice, vive una persona. Es decir, no hay un piso donde comparten. Cada piso vive una persona. Muy bien. Vamos a leerlo. Quizás tenemos algún dato exacto, dato certero. Recordemos, en primer lugar, esto es el primer piso. Acá tenemos el segundo piso, tenemos el tercer piso y tenemos el cuarto piso. Primero, segundo, tercero y cuarto. Vamos a darle una leída nuevamente al problema para ver si tenemos algún dato exacto. ¿Sí? Se tiene un edificio de cuatro pisos y en cada piso vive una persona. Diego vive un piso más arriba que Gabriel. Beto, Beto, habita, quiere decir, vive más arriba que Ignacio. Diego vive más abajo que Ignacio. ¿En qué piso vive Beto? Muy bien. No tenemos ningún dato exacto, ningún dato certero, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que empezar a ordenar nuestra información de acuerdo a lo que nos va indicando el problema. Muy bien. Wow. A ver, a ver, a ver qué pasó por acá. Lo que sé. Ahí está. Muy bien. Vamos a ordenarlo entonces de acuerdo a lo que nos está diciendo el problema. Diego vive un piso más arriba que Gabriel. ¿Ya? Dice Diego, vive un piso más arriba que Gabriel. Entonces, si Gabriel vive en el primer piso, Gabriel, Diego dice vive solamente un piso más arriba. Ojo, si a mí me dijeran, por decir, Diego vive más arriba que Gabriel, pues Diego puede estar en el segundo piso, Diego puede estar en el tercer piso o Diego puede estar en el cuarto piso, ¿verdad? Si solo me dijera más arriba que Gabriel. Pero en el caso de este ejercicio me está diciendo, Diego vive un piso más arriba que Gabriel. Me está dando la información más exacta. Me dice a solo un piso. No a dos pisos ni a tres pisos, sino a solo un piso. El siguiente piso nada más. El siguiente piso nada más. ¿Cierto? Entonces, me dicen que Diego vive un piso más arriba que Gabriel. Si Gabriel, por decir, está en el primer piso, Diego necesariamente tiene que estar en el segundo piso, a un piso de Gabriel. Muy bien, hasta ahí todo ok. Beto habita más arriba que Ignacio. ¿Ya? Beto, dice, vive más arriba que Ignacio. ¿Ya? Entonces, pues como me quedan dos pisos, Ignacio estará acá. Beto, Ignacio, porque Beto tiene que estar más arriba que Ignacio. ¿Verdad? Beto habita, vive más arriba que Ignacio. Acá no me está diciendo un piso nada más. Pero ya según el ejercicio, como me queda el último piso, pues Beto necesariamente tiene que estar en el cuarto piso. Beto habita más arriba que Ignacio. ¿Ya? ¿Diego vive más abajo que Ignacio? Y efectivamente, ya me cumplió, me parece. La información que hemos hecho creo que está muy bien. A ver, vamos a corroborarlo. ¿Diego vive un piso más arriba que Gabriel? ¿Ya? Diego está en el segundo piso, Gabriel en el primer piso. Efectivamente, Diego está un piso más arriba que Gabriel. Beto habita más arriba que Ignacio. Beto está en el cuarto piso e Ignacio en el tercer piso. Efectivamente, Beto está más arriba que Ignacio. Diego vive más abajo que Ignacio. A ver, Diego vive más abajo que Ignacio. Diego está en el segundo y Ignacio en el tercero. Y efectivamente, Diego está más abajo que Ignacio. Entonces, la información ya está ordenada de manera correcta, de manera adecuada. Lo único que nos queda, pues, es responder esa pregunta. Dice, ¿en qué piso vive Beto? Vamos a buscarle a Beto. Ah, pues, Beto está en el cuarto piso. Beto vive en el cuarto piso. Y eso sería el resultado. ¿Sí? Eso sería el resultado. Así de fácil. Así de fácil, ¿ah? Así de fácil. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Dice, se tiene un edificio de cuatro pisos. Ah, pues, muy bien. Otra vez nos hablan de edificios. La tierra y el edificio. Primer piso, segundo piso, tercer piso y cuarto piso. ¿Cierto? Se tiene un edificio de cuatro pisos. Y en cada piso vive una persona. Muy bien. Ya está mi edificio de cuatro pisos. Me dicen que en cada piso vive una persona. Vamos a darle una leída si tenemos algún dato exacto. Juan, dice, Juan, habita más arriba que Antonio. Y Diego, más abajo que Antonio. Luis vive un piso más arriba que Juan. Juan, ¿en qué piso vive Juan? Juan, ¿en qué piso vive Juan? No tenemos ningún dato exacto. Entonces, vamos ordenando de acuerdo a lo que nos indique el problema. Dicen, Juan habita más arriba que Antonio. ¿Ya? Juan habita más arriba que Antonio. Juan, supongamos que a Juan lo ponemos para acá. Juan, dice, Juan vive más arriba que Antonio. Antonio, más arriba que Antonio. ¿Ya? A ver. Más arriba que Antonio. Supongamos que Antonio lo pongamos para acá. Antonio. Juan vive más arriba que Antonio. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Juan habita más arriba que Antonio. Y Diego, más abajo que Antonio. ¿Ya? Diego dice, está más abajo que Antonio. Entonces, si Antonio está en el segundo, Diego está en el primero. Porque está más abajo que Antonio. Ya, hasta ahí todo OK. Luis vive un piso más arriba que Juan. Ah, ah. Entonces, Juan no debería estar ahí. Porque Luis es el que vive un piso más arriba que Juan. Por lo tanto, por lo tanto, la orden, la forma de poder ordenar correctamente, ahí está mi edificio, ¿verdad? Primer piso. Primer piso. Segundo piso. Ojo de abajo hacia arriba. Tercer piso. Y cuarto piso. Entonces, nuevamente. Juan habita más arriba que Antonio. Si Antonio está, aquí está mi primer piso. Ojo, segundo piso. Tercer piso. Y cuarto piso. De abajo arriba. Un edificio. Normal en la realidad. Juan habita más arriba que Antonio. Si Antonio está en el segundo piso, pues Juan que esté ahí en el tercer piso. Más arriba que Antonio. Muy bien. Diego más abajo que Antonio. Antonio está en el segundo piso. Diego en el primer piso. Más abajo. Luis vive un piso más arriba que Juan. Un piso más arriba que Juan. Acá está Luis. Y efectivamente, Juan está en el tercer piso y Luis está en el cuarto piso. Nuestra información está correctamente ordenada. Lo único que nos queda es poder responder. ¿En qué piso vive Juan? Ah, pues acá lo encontramos a Juan y con todo el número de piso, ¿verdad? Juan, por lo tanto, vive en el tercer piso. Juan está ubicado su departamento, su casita, en el tercer piso. Y eso sería la respuesta. ¿Cierto? Eso sería la respuesta. Muy bien. Bueno, siguiente problema. Bueno, siguiente problema. María, pues le responde. Juan es más alto que Andrés. Jacinto es menos alto que Juan. Andrés no es más alto ni tan alto que Jacinto. Entonces, ¿cómo será el orden? ¿Quién será el más alto? ¿Quién será el mediano? ¿Y quién será el más bajo? ¿Verdad? Pero acá le dice, ¿cuál de los hijos es el más alto? Pues vamos a averiguarlo. Porque imagina, ¿cómo le responde la señora María? Juan es más alto que Andrés. Jacinto es menos alto que Juan. Andrés no es más alto ni tan alto que Jacinto. O sea, con esa respuesta, pues no le está dando nada en concreto, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es ordenar para averiguar cuál de estos 13 hijos es el más alto. Y como me están hablando de estatura, ¿cierto? Estatura no lo voy a graficar, pues, en orden horizontal, ¿verdad? En una línea horizontal. Tendré que graficarlo en forma vertical, de arriba a abajo. Para mí el más alto es el que está por este extremo. Esto es el más alto. ¿Sí? Es el más alto. Y el que está cerca al otro extremo, esto es el más bajo. Esto es el más bajo. Entonces, tenemos que hacer nuestras gráficas también de acuerdo a lo que nos está diciendo el problema. Porque yo no lo puedo, vuelvo a repetir, ordenar, pues, en forma horizontal. No podía medir en forma horizontal, ¿verdad? En cambio, si me hablan de estatura, el más alto, el mediano, el más bajo. Como me están hablando de tres personas, ¿cierto? Muy bien, vamos ordenando entonces. Me parece que no tenemos ningún dato sortero porque dice Juan es más alto que Andrés. Pues, Jacinto es menos alto que Juan, Andrés no es más alto ni tan alto que Jacinto. Entonces, no me están diciendo ningún dato certero. No me dicen él es el más alto o él es el más bajo o él es el que está, este, que tiene la estatura mediana, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer entonces es empezar a ordenar de acuerdo a lo que nos esté indicando, pues, el problema. Dicen, Juan es más alto que Andrés. Ya, muy bien. Si yo lo pongo acá, Juan, me dice que Juan es más alto que Andrés. Entonces, Andrés estará más abajo, Andrés, ¿cierto? Andrés, porque me dice que Juan es más alto que Andrés. Ya, hasta ahí todo ok. Jacinto es menos alto que Juan. Jacinto es menos alto que Juan. Ya, ya, a ver, si me dice que Juan es más alto que Andrés y también me dice que Jacinto es menos alto que Juan. Vamos a ver, si yo lo pongo acá Jacinto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cumplirá el otro dato? No cumplirá. Jacinto dice es menos alto que Juan, es decir, es más bajo que Juan. Andrés no es más alto ni tan alto que Jacinto. Ah, ya, entonces Jacinto está mal ubicado ahí, ¿verdad? Porque me dice que Andrés no es más alto que Jacinto. No es más alto ni tan alto que Jacinto, dice. Entonces, Andrés... Ya, nuevamente. Nuevamente. Andrés no es más alto ni tan alto que Jacinto. Andrés, dice, vamos a entenderlo. Andrés no es más alto ni tan alto que Jacinto. Entonces, estaba bien ubicado, ¿verdad? Estaba bien ubicado. Jacinto necesariamente tenía que estar acá. Tenía que estar acá. Porque me dice que Andrés no es más alto que Jacinto. No es más alto ni tan alto que Jacinto. Entonces, la estatura de esos hijos de la señora María es que el más alto es Juan, el mediano es Jacinto y el más bajo, pues, es Andrés. La pregunta era, ¿cuál de sus tres hijos es el más alto? Por lo tanto, el hijo más alto, este es Juan. El hijo más alto de la señora María es Juan. Y de esa manera se van ordenando los datos. Se van ordenando los datos. Hay que hacer una lectura, si es que no lo entendemos, quizás en una primera lectura, una segunda lectura, una tercera lectura, hasta que nosotros podemos estar seguros de, pues, de dónde va ese dato. Como vuelvo a repetir, el primer paso es darle una lectura para saber de qué manera vamos a ordenar nuestros datos. En la segunda lectura lo que vamos a hacer es ver, verificar si es que hay algún dato exacto. Porque si tenemos dato exacto, nos ayudan a resolver más fácilmente. En tercer lugar, pues, si es que no tenemos, vamos a empezar a ordenar ya de acuerdo a los datos que nos está brindando el problema. Si no entendemos en una lectura, pues, la segunda, la tercera, hasta poder entenderlo y ordenarlo de una manera correcta, los datos, la información que nos está brindando. ¿Sí? Eso es información de datos. Eso es orden de información. Cuando nosotros vamos a ordenar de una manera correcta la información que nos está brindando el problema. Ojo, todos los datos, toda la información está en el problema, pero simplemente que está, pues, desordenada. Está desordenada. Entonces, para nosotros poder obtener los resultados, nuestro trabajo simplemente es ordenar de una manera correcta. ¿Sí? Muy bien. Y lo que también tenemos que tener en cuenta es involucrarnos en nuestro problema. Porque tenemos que hacer las gráficas de acuerdo a nosotros. De acuerdo a nosotros. ¿Sí? Siguiente pregunta dice, cuatro hermanos viven en un edificio de cuatro pisos. Arturo vive en un primer piso. Mario vive más abajo que Jorge. Willy vive un piso más arriba que Mario. ¿En qué piso vive Willy? Me están hablando de un edificio, ¿verdad? Acá tenemos la tierra y mis edificios de cuatro pisos, dice. Siempre empezando de abajo arriba. Primer piso. Segundo piso. Tercer piso. Y cuarto piso. Uy, aquí el primer piso está más, más pequeñito, me parece. Muy bien. Siempre, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Porque no se vayan a poner contar de arriba abajo, ¿ah? No, 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 no. Imagínense que ustedes hayan hecho un orden, hayan ordenado de una manera correcta ya sus datos. Pero para las respuestas se empiezan a contar de arriba abajo. Malograron todo, ¿cierto? Entonces, siempre es de acuerdo a la realidad. Por eso les digo, involúcrense. Trabajen como si están ustedes ahí presentes. Para ustedes, su primer piso, pues, es el que está en el piso, ¿verdad? La tierra. Segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Y si por ahí me hablaran, por decir, de una azotea, ah, pues, la azotea está allá de, perdón, el sótano, sótano, el sótano ya, pues, está por debajo de la tierra incluso, ¿verdad? Entonces, hay que trabajarlo de acuerdo a nuestra realidad. Nosotros nos involucramos en el problema. Es como si nosotros estamos dentro del problema y yo misma estoy, voy a llenar la información, ¿sí? De dentro del problema. Entonces, involucrémonos en el problema. Dice, cuatro hermanos viven en un edificio de cuatro pisos. Arturo vive en el primer piso. Oh, oh, fíjense. Arturo vive en el primer piso. Ya me están dando una información exacta. Me están diciendo que Arturo vive en el primer piso. Entonces, ya lo pongo a ojo cerrado acá, Arturo, porque este dato ya no se va a mover. Este dato ya no se va a mover, porque el problema me está diciendo, Arturo vive en el primer piso. Es un dato exacto que ya no lo puedo mover, porque el problema me está indicando. Como vuelvo a repetir, cuando nos dan algún dato exacto, ya como que nos ayudan, porque simplemente, mira, me quedan tres pisos nada más. Porque un dato ya lo tenemos exacto. Solamente me quedan tres pisos para poder averiguar. Entonces, eso es lo primero también que vamos a identificar. Si es que quizás tenemos algún dato exacto. Arturo vive en el primer piso. Muy bien, ya lo ubiqué. Ajo cerrado. Arturo ya está en el primer piso. Nadie lo mueve, Arturo. Vamos con los siguientes datos nada más. Mario vive más abajo que Jorge. ¿Ya? Mario vive más abajo que Jorge. Muy bien. Entonces, yo digo, Mario, a ver, lo pongo para acá, Mario. Dice, Mario vive más abajo que Jorge. A ver, supongamos que Jorge está en el tercer piso. Jorge. Hasta ahí cumple, ¿verdad? Porque Mario está en el segundo piso y Jorge en el tercer piso. Mario está más abajo que Jorge. Ok, Willy vive un piso más arriba que Mario. Ah, ah, entonces Jorge no debería vivir ahí. ¿Verdad? Porque me dicen que Willy vive un piso más arriba que Mario. Me están especificando y me dicen, solamente a un piso de Mario vive Willy más arriba. Entonces, Willy necesariamente tiene que estar en el tercer piso. Por lo tanto, acá borramos a alguien que decía, Mario vive más abajo que Jorge. Entonces, en este cuarto piso, el que vive es Jorge. Vamos a corroborar. Vamos a corroborar. Quizás nos hemos equivocado. Se nos ha pasado. Recuerden que equivocarse es muy bueno porque a raíz de una equivocación, pues, nosotros aprendemos más. No tengan miedo en equivocarse. Cuatro hermanos viven en un edificio de cuatro pisos. Entonces, Arturo vive en el primer piso. Efectivamente, Arturo, nadie lo mueve de ahí. Mario vive más abajo que Jorge. A ver, Mario está en el segundo piso y Jorge está en el cuarto piso. Efectivamente, Mario vive más abajo que Jorge. ¿Qué más? Willy vive un piso más arriba que Mario. A ver, Willy vive un piso más arriba que Mario. Mario está en el segundo y Willy en el tercero. Efectivamente, Willy vive a un piso más arriba que Mario. Entonces, la información que nos brindaron ya está correctamente ordenada. Vamos a responder la pregunta nada más. ¿En qué piso vive Willy? Ah, pues, a Willy lo encontramos acá, ¿verdad? Con el número de piso y todo. Willy vive en el tercer piso. Willy vive en el tercer piso. Y eso sería el resultado. Eso sería el resultado. Muy bien. Bien, esto ha sido la clase del día de hoy. Es el único tema que ustedes tienen en razonamiento matemático. Como vuelvo a repetir, es un tema muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ordenar de una manera correcta la información que nos están brindando. ¿Alguna duda, por favor, dudas, inconveniencias que puedan tener respecto a este tema? Estoy escuchándolos. Hola, me parece que estoy dormido, ¿ah? Todo está claro, Miss. Todo está claro. Sí, el tema, como vuelvo a repetir, es muy sencillo. Es súper sencillo. Porque toda la información nos dan en el problema. Ahora que la información esté mal, no esté ordenada correctamente, pues, nuestro trabajo es ordenar. Sí, nuestro trabajo es ordenarlo. Hay que tener, entonces, bastante cuidado al momento, en primer lugar, de poder reconocer qué tipo de ordenamiento vamos a hacer. Lineal, horizontal, quizás vertical o por orden de datos, ¿sí? Lo otro que tenemos que tener en cuenta y hacer es involucrarnos en el problema. Tenemos que ordenar de acuerdo a nosotros. Derecha, izquierda, este, oeste, norte, sur, arriba, abajo. Eso ya es de acuerdo a nosotros. Por eso se dice que hay que involucrarnos en el problema. Lo otro que hay que hacer también, antes de empezar a completar quizás nuestros datos, pues, hay que darle una leída para ver si es que nos dan algún dato exacto. Porque si nos dan los datos exactos es más sencillo todavía. Porque ya como nos dan algo exacto, simplemente vamos a trabajar con los restantes nada más, ¿sí? Muy bien, entonces, si es que ya no hay dudas, yo con esto estaría culminando. Ojo, y estamos culminando ya este bimestre porque este es el último tema de lo que es este primer bimestre. Entonces, por favor, simplemente a trabajar, a entregar esos módulos a tiempo. Quizás con unos días de anticipación va a ser mucho, mucho mejor, ¿sí? Para que acá puedan ser distribuidos y revisados también para que le puedan enviar el siguiente módulo a ustedes. A echarle esas ganas, el tiempo pasa rápido, a seguir con esto, por favor. Si han tomado la decisión ya de seguir sus estudios, vamos a culminarlo. Vamos a culminarlo, no, no, no dejen, no se den por vencidos tampoco. El esfuerzo, hay que hacer un pequeño esfuerzo. Ustedes saben que todo esfuerzo es recompensado. Y como vuelvo a repetir, una vez que ustedes culminen van a tener el certificado y con eso van a tener muchas más oportunidades, ¿sí? Entonces, con esto yo me estoy despidiendo de ustedes. Después, Dios mediante, quizás nos estamos reencontrando la siguiente semana ya para lo que es el siguiente bimestre. Por favor, no, no dejen de enviar sus exámenes, no dejen de enviar sus exámenes, entreguen a sus exámenes a tiempo, ¿sí? Cualquier duda, inconveniencia, cualquier ayuda que puedan necesitar, platita no me pidan porque paromicia. Entonces, este, estoy para apoyarles, estoy para apoyarles, ¿sí? Un abrazo a la distancia y Dios mediante, pues, nos estaremos reencontrando el siguiente fin de semana. Cuídense mucho, que tengan una bonita semana. Diosito los bendiga y los ayude, que les vaya muy bien en todos. Nos vemos, chao. Cuídense, cuídense.